Me etiquetaron muchas veces preguntando por estos animalitos y se los conoce como dragones azules de mar, aunque en realidad son babosas y su nombre científico es Glaucus atlanticus, son carnívoros y pueden llegar a ser letales, ya que se alimentan de las carabelas portuguesas y usan sus toxinas para poder defenderse, así que si las ven no las toquen o pueden terminar en el hospital, fin.